Seguimos con los extimidiches. Este fin de semana, Thalia celebró 47 años de vida junto a su marido Tomás Motola y sus hijos Sabrina y Matu. Pero también estuvo otra acompañante muy particular. Su piñata con todo y su grabadora, ¿verdad? Me quiere... Ah, no, están ahí. Me escuchas, me escuchas. ¿Cómo va, amigo? Me escucha, me oye. Mira, Thalia parece que está perreando con... ¡Ay, qué rico pastel! Se le enviaron sus fans de aquí de Reynosa. Oye, ya vieron, o sea, la culpable del mal gusto de los pasteles es Thalia. Es lo que te digo. Exacto, no era la pastelería, era Thalia que mira cómo los pide. ¿Cómo vas a hacer del baño cuando... Oye. Vas a poner al pastel. Ay, no, era una fiesta ahí en el amiguitorio. Pero era un pastel muy gay, ¿no? Muy color. Deja tú lo gay, amigo, cuando vas al baño y a la fiesta de colores que se hacen en la pobre... No, ya no. En el trono. Todos se unen en uno. ¡Ay, qué sale verde! ¡Ay, ya que es un asco! Oye, pero a ver, ¿no es un pastel muy gay? Pues sí, pero pues es que a la vida es jotera. Pero es muy jotera, pues es que la comunidad la ama, entonces por eso. Bueno, Thalia, un amor, felicidades, se ve divina, se ve muy, muy linda.